Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 Ay de mi corazón Ese destino que se ve Te amaré toda la vida Seguimos de más bonitas canciones Que es el raro que sigue Si nos sacan Y nos vamos a querer Poder vivir Si nos sacan Y nos vamos a sentir A un mundo nuevo Yo creo que me gusta En tu corazón La un mundo nuevo Yo creo que me gusta Y nos vamos a ser felices Toda mi vida Si nos sacan Buscamos el rincón Cerca del cielo Si nos sacan Varemos las nubes De la herencia De la herencia Y a ti Porque todos los dos Seguimos de más Será lo que somos Si nos sacan De la herencia Por el amor De la herencia Y a tus manos De la herencia Y a tus manos De la herencia Y a tus manos Y a tus manos Si nos sacan Si nos sacan Buscamos el rincón Cerca del cielo Si nos sacan Si nos sacan Y a tus manos Y a tus manos Hoy en ti Un pinto los dos Sin quita de ti Sin nada que soñamos Si nos sacan Si nos sacan El rincón De la herencia Y a tus manos Si nos sacan Si nos sacan Si nos sacan De la herencia Y a tus manos Que soñan Sin nada que soñan Si nos sacan Si nos sacan Sin nada que soñan Esa es la que soñan Esa es la que soñan Esa es la que soñan Y a tus manos Y a tus manos Cuando alguien te pregunta ¿Quién le dedico Mis bellas canciones? Yo le contesto Mi amelia Que dulce a mi vida Con bellas acciones A la que puedas Tomarás De un rincón De cariño Sin nada y eterno A la que bella Cuidando conmigo El rincón De un rincón De un rincón Cuidado conmigo Eso que fuera Mi esposa Para la reina Reina Que estaba encima De todas las cosas Que quedas en la que bella Por un rincón De un rincón Y por un rincón Que te lo haces Se mueres de adelante Tener mis doncellas Y quieres amarte En este momento Quisiré contrérmelo Oye, ¿dónde se encuentran a tu sede? ¡Ay, ay, ay! ¡Y me lo hagas conmigo! ¡Sólo lo que hacemos! Paso a la reina Se mueres de adelante Tener mis doncellas Y quieres amarte Y desde el momento Quisiré contrérmelo Oye, ¿dónde se encuentran a tu sede? Pero presente Sí, señores, el aplauso fuerte ¡Sí! 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 y traiciones, se fueron consumiendo las banderas, dijeron que es cantar mis canciones, y yo con tu rasgo se encontré del mar, de pronto que se acercan que lo vieron, su pervia pintar algunas alas, y me dedico a su tipo compañero, con el que se dice las alas, y le pido que el sol no se va a cantar, jamás se lo haya gustado, que se va a opinar diferente, se me obliga a ser un traicionador, que siempre opinaba diferente, se me obliga a ser un traicionador me dijo yo soy un modelo seré, que más se suplica a los fracasos, y siempre me dejaron a las mujeres, por favor, llorando y agrada, de lucha a pedazos, y las juntas de la noche y mis heridas, se pierde que se cubri cuando se va a amar, de las horas y las cosas de mi vida la... y la medicina de las suerte, se va a cantar,?, en unign powder y empezando a hablar con tu luz o mujer está en mi vida, no creo que hay un camino que adorarla, con tu luz o mujer o mujer está en mi vida, no creo que hay un camino que adorarla. Si seguimos y recordados para todas las hermosas damas que se encuentran aquí, seguimos Seguimos de las notas que tenemos. Pero antes, queremos escuchar los paladuritos. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. A ver, yo quiero dibujar. Qué abogado, chau. Y para darle. Con microprima. Sí. Mi vecino. No empezó el día. A ver, chau. Estás platicando a tu parpecio. Agradezco a mi lado por haberte puesto en mi camino. Y fue mi decisión, no solo en el 24 de diciembre, sino fue mi decisión todos los días. Estás aquí con mi compañera y me lo formalizaremos con la bendición de Dios. Y espero que el día de hoy nos traiga muchas bendiciones. Que apoyamos y crecimos como personas, como parejas. Y en un estrado más espiritual. Nada, claro, es que cada último he agradecido por todo lo que has hecho. Y por la parte. ¿Perdón? Sí, estoy un poquito estresada, pero pues, qué hago, los muchachos llegaron dos horas tarde. Un consenso de la canción. Un consenso de la canción. Un consenso de la canción. ¡Un consenso de la canción! ¡Un consenso de la canción! ¡Un consenso de la canción! Bueno, y seguimos de más bonitas canciones. Claro y así. Pásame, y pásame mucho Como si fuera esta noche la última vez Y me sabe, y me sabe mucho Pásame, y pásame mucho Pásame, y pásame mucho Como si fuera esta noche la última vez Y me sabe, y pásame mucho Pásame, y pásame mucho Pásame, y pásame mucho Pásame, y pásame mucho Pásame mucho Pásame mucho Pásame mucho Pásame mucho ¿Cómo se llama usted? ¿Y por qué yo te voy? Vamos a ver. Bueno vamos con ese bonito zapatio claro que si muchachones 1,2,3 para ti Bueno con el debido respeto tanto de las damas como de los caballos Vamos a ver la parte 6 de las damas 1,2,3 para ti El baño interno Que lo vayan un grado Que lo vayan un grado Que lo vayan un grado, jugado, 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 jugado Bueno, ahora que tenemos a varias chicas A que ven a bailar con el mariachi no pueden decir que no Usted va a bailar con su futuro esposo Bueno, con el permiso Usted caballero de este ladito aquí de frente Con su futuro esposa, por favor adelante Con el permiso de los caballeros Permiso Vengan para acá De la parte de atrás Si me apretan la cintura el caballero Por aquí Uy De la parte de atrás si me apretan la cintura el caballero Bueno, falta una La que tiene el perrito Me entreguen el perrito Me entreguen el guau guau Ah, ok Rita Bueno A ver, las palmitas Cha, 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 cha Un, dos, tres, va Vamos a ver, las palmitas Se abrían la cintura el caballero No, dos, tres, va Me entreguen el capallero Porque volamos El cerucho Serucho Serucho Sonsa Serucho Porque soy una Grava, 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 grava Cuerno, dos, tres, tres, tres Por aquí Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero vaccinations van a hacemos en con nosotros 1,2,3 Smart Team pero ehh En mis días de mis noches. En mis años de contento. Te digo hey, hey. Mucho. Bien, bien. Mucho. Mucho. Mucho rico rico. Qué rico rico. En mis días de mis noches. En mi me despierto. En mis años de contentos. Te digo hey, hey. De nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo. ¡Feliz días en mis noches! ¡Se va a dejar muy bien despierto! ¡Ellos años estén contentos! ¡Y te digo, hey, hey! ¡RICO! ¡RICO! ¡Sí, señoras y señores! Bueno, y no nos despedimos en dos canciones y más. Pero vamos a hacer un clic, ¿eh? ¡RICO! 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 ¡Ay, muchas gracias! ¡Sí! ¡Oh! Bueno, y seguimos con más bonitas canciones... ...de La Morencia de Mónichas. ... ¡Oh! 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 Con ti yo aprendí, si se mueve así me pongo las emociones Con ti yo aprendí, me pusieron un tono de ilusiones Aprendí, me pude un beso sin más fin, sin más profundo Puedo irme a mi ser más fin, sin más profundo A ser dichoso, yo contigo lo aprendí Contigo aprendí, a ver la luz de otro lado de la luna Contigo aprendí, que me puse y llego al caño De la luna, aprendí Que me pude un beso sin más dulce y más profundo Puedo irme a mi ser más profundo Contigo, sus sueños y contigo las viví Y contigo aprendí, nunca me conocí a alguien que te conocí Contigo aprendí, a ver la luz de otro lado de la luna Contigo aprendí, que me pude un beso sin más dulce y sin más profundo Contigo aprendí, que me pude un beso sin más profundo Contigo aprendí, que me pude un beso sin más profundo Contigo aprendí, que me pude un beso sin más traducción Y qué bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna Qué bonito sol, qué bonito amor Que yo lo pego de ti Que yo siento yo, que yo siento yo Que yo ya no te comí Que quiero que tus manos, te aleguen cariños Quieras estar en ti Y no hay más amor Que yo no te comí Que yo no te comí Y quiero que me beses Como tú me besas Y no te comí Yo comprendo que en mi vida Lo que le he dicho, te quiero y te canto Pero siento que en mi vida Me pide cariño y no más no me aguanto Y qué bonito amor Qué bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna Qué bonito sol Siento en mi campeón Siento en mi campeón Para jugar vivo a ti Para jugar vivo a ti Y porque aquel cariño Que hicieron tantos Me lo dice a mi Y qué bonito amor A ver, dice un besito Y qué bonito amor Y qué bonito amor Y qué bonito amor Y qué bonito amor Con ocho parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional Seis músicos, diez canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluye Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H